La verdad que no, eso es precisamente el tema que hemos tratado de abordar en cada sesión de entrenamiento que no nos desgaste el hecho de que estamos en zona de descenso, primero por la cantidad de partidos que tenemos todavía y tenemos otro rival que por ahí está próximo a nosotros, o sea, son detalles que nosotros los tomamos en cuenta en cada sesión de entrenamiento y en ese sentido yo creo que los muchachos están entendiendo, ya eso, les digo yo, está en juego pero tampoco nos va a quitar el sueño porque la idea de nosotros es precisamente fortalecer este grupo con unos tres muchachos extranjeros que ya están por ahí y yo creo que si ellos el aporte es el que nosotros necesitamos como equipo me atrevería a decir que Santa Tecla va a salir quizás en el tiempo menos esperado va a salir de esa zona y a lo mejor podemos estar dando la pelea más arriba Entrenador, el siguiente partido desde Santa Tecla es precisamente con un rival directo Platense, ¿cómo preparar ese partido en estos días que afortunadamente para ustedes es semana larga? Sí, la verdad es lo que decía, la situación de nosotros es difícil pero también es difícil para ellos y es difícil para todos porque de alguna manera si nosotros valoramos algunas cosas importantes que el equipo tiene podemos entender que realmente estamos próximos a encontrar el nivel que el equipo necesita para salir de ahí y aparte de eso hay otros equipos que aparentemente nos han sacado alguna ventaja en cuanto a puntos pero la competencia está, en el fútbol ustedes saben perfectamente bien que nadie tiene la verdad tarde o temprano el equipo reacciona de una manera positiva y puede alcanzar los puntos necesarios pero también puede ser que los otros equipos que por ahí sabiendo que nos han sacado alguna ventaja podrían caer en cierta situación que de repente podemos también dar la sorpresa en ese sentido pues como le digo estamos claros, la situación del descenso está ahí pero no es algo que nosotros lo tenemos entre ceja y ceja que es por eso que estamos jugando de esta manera al contrario, nuestro objetivo, los objetivos de la Junta Directiva es precisamente que el equipo salga lo más rápido posible de esta posición y buscar por supuesto los puestos de arriba actualmente